La región Pulo tiene uno de los índices más elevados en cuanto a diversos procesos que se llevan a cabo en diferentes juzgados de las provincias. Muchos ciudadanos no tienen los recursos necesarios para afrontar un determinado proceso y para ello la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez ha puesto a disposición de la población un consultorio jurídico gratuito al servicio de los más necesitados. Aquí les presentamos un informe de cómo hice trabajo. ¡Gracias! 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 por casos lesiones leves no hay plata por los abogados afuera no, no, no hay plata ¿con tu propia familia es el problema? sí, mi propia familia, mi esposa tiene problemas van a procesarlo eso todos ellos vienen funcionando ya como 10 a 11 años el servicio a la gente ministeriosa, a la gente no periodista ¿cuál es la misión que cumple este consultorio? fíjese usted, señor periodista la universidad cumple con los objetivos de la ley universitaria y uno de los objetivos de la ley universitaria y de nuestra universidad es la extensión universitaria el servicio al público entonces eso es lo que cumple precisamente el consultorio político gratuito nuestro consultorio político pertenece a la facultad de derecho y con ella a nuestra universidad continuamente nosotros salimos a hacer campañas en diferentes lugares tanto a petición de autoridades alcaldes, gobernadores, etc. y también nosotros de oficio a fin de dar a conocer a la gente ministeriosa que existe este servicio los invitamos a que se personen aquí para poder saludar todas sus necesidades me imagino que usted ha visto varios casos ¿es necesario este tipo de consultorio gratuito? sí, muy necesario a la par que como universidad ¿no? como dijo cumplemos con ese objetivo hay tanta gente que necesita de justicia está ávida de justicia y es para eso que la universidad ha tomado conocimiento y es más y esto lo hacemos conforme a ley el artículo 296 de la ley del ministerio público establece que nuestra universidad y las universidades en general tienen la obligación de brindar esta clase de apoyo a la gente más necesitada así bueno el director que es mi persona tenemos también al doctor Pineda quien es el coordinador de este consultorio así mismo tenemos también la colaboración de abogados regresados de nuestra facultad ¿no? quienes prestan el apoyo respectivo continuamente salen a diligencia con los estudiantes y los reticantes entonces también tenemos y es el momento para agradecerles a estos colegas abogados que colaboran con nuestra institución ¿es totalmente gratuito digamos? todo, todo, todo es completamente gratuito ¿estamos hablando hasta de un papelito? nada, nada los litigantes los interesados los usuarios vienen sin gastar un solo centavo no se les pide nada, nada absolutamente y todo esto lo da nuestra universidad y quiero agradecer también a nuestras autoridades al director al director administrativo quien nos brinda toda clase de apoyo no nos han dado ahora último con ingresado este mobiliario nuevo ahora nos van a dar este computadoras tenemos también la necesidad de impresoras etc, etc y gracias como reitero ha sido el vice-rector de la administrativa quien está ¿no? interesado en que este consultorio jurídico brinda con los objetivos son cientos de personas que acuden al consultorio jurídico gratuito de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de Juliaca que está ubicado a escasos metros del Palacio de Justicia Girón Apurímac allí más de 20 jóvenes que ya finalizaron sus estudios de derecho y otros que cursan los últimos semestres vienen prestando servicios a quienes lo necesitan bajo el asesoramiento y atenta mirada de los asesores que son abogados que incluso hacen cátedra en la misma universidad Nuestra labor como asesores de acá del consultorio jurídico gratuito es asesorar directamente a los practicantes en el día a día de las consultas que tenemos nosotros acá se recibe la consulta de todos los clientes ahora los practicantes que tal vez no conocen algún tema particular ahí tenemos nuestros asesores en los cuales absorbemos todo tipo de consultas y también nos apersonamos a las distintas diligencias que programa el juzgado o la fiscalía en razón de que todavía los practicantes no tienen todavía esa facultad de poder apersonarse a las diligencias programadas por el juzgado entonces el consultorio está debidamente equipado con un conjunto de practicantes que son egresados de la universidad andina y también con un pool de asesores que son asistidos en los juzgados ustedes van a las audiencias que se requiere digamos en el juzgado o en la fiscalía si efectivamente nosotros los asesores tenemos que estar ahí presente juntamente con el practicante encargado del caso y el cliente ¿hubo algún problema con los practicantes algo en cuanto a asesoramiento o por el estilo? no a la fecha no se ha presentado ningún inconveniente con los practicantes más al contrario hemos sentido bastante agradecimiento por los clientes y de la localidad de Culiac en razón de que la labor que estamos realizando es muy importante es una labor plenamente social a diario se tienen casos y hasta espacio nos falta señal el coordinador del consultorio gratuito y a su vez nos da algunas estadísticas de cómo y en qué casos se les brinda la atención a los recurrentes a diario tenemos una cantidad de 30 a 40 personas que hacen uso de nuestros servicios acá en las instalaciones en el sur a diario viene esa cantidad viene en consulta algunos se quedan algunos me imagino se van mayormente vienen por consultas pero en sí los practicantes cada practicante lleva durante este estadía que están durante los 6 meses lleva alrededor de 30 a 40 procesos cada practicante ¿qué procesos más digamos se tiene? tenemos más que todo en la parte civil lo que es alimentos lo que es violencia familiar lo que es tenencia adopción lo que es en la parte penal lo que es lesiones leves violación sexual lesiones graves y otros en la parte laboral en la parte administrativa que es Indecopi acá solicitan garantías ante la gobernación atendemos todo tipo de procesos acá en las instalaciones de nuestro consultor y como se habrá percatado también tenemos un bufet de abogados que nos apoyan acá al consultor ¿cuántos casos por el momento aproximadamente no están manejando? en forma anual sacamos un informe que lo elevamos a las autoridades universitarias en forma anual se llegó a 2.800 procesos en forma anual entonces es una cantidad considerable nosotros nos alegramos al momento de que los usuarios vienen a nuestras instalaciones porque en sí ayudan a que los practicantes de nuestra carrera académica profesional de derecho ellos mismos son quienes llevan los procesos con la asesoría obviamente de nosotros los asesores hace no más de dos meses como director estuvo el doctor Alcides Chambi ahora quien lo reemplaza es el doctor Freddy Huarcaya Sánchez en cuyas manos está la responsabilidad de poder mejorar este consultorio que estamos seguros que es de suma utilidad para la ciudadanía de menos recursos económicos son los practicantes que están a diario viendo los diversos casos junto a los asesores ante cualquier consulta señor periodista actualmente estoy en el onceavo semestre ¿ya está haciendo tu práctica? sí hace dos meses aproximadamente ¿cómo le va a esta práctica? como podrá apreciar del contexto que se lleva acá en el consultorio generalmente en lo personal los casos los llevo desde un inicio y la mayoría de mis compañeros también los llevo de esa manera ahora se presentan casos que generalmente son de personas de muy escasos recursos económicos personas que no cuentan quizás con esa capacidad económica de poder pagar los servicios de un abogado entonces ante esa necesidad nosotros como practicantes asesoramos llevamos los casos en la medida que podemos conjuntamente con nuestros asesores que en cualquier error que podamos incurrir en el desenvolvimiento de nuestro proceso nuestros asesores están para pulir esas deficiencias inmediatamente en caso de duda así a diario se ve de cómo en el consultorio gratuito de la universidad andina Néstor Cáceres Velásquez están hombres y mujeres en espera de ser atendidos grande fue la sorpresa cuando realizamos el reportaje ver a dos ancianos y nos llamó la atención al verlos y era curioso ellos ya habían solicitado pensión a sus hijos a quienes le había educado hasta los estudios superiores pero que ellos se habían olvidado por completo trabaja lo he hecho historial más luego otro dos superiores y al de plano se ha terminado ya tienen más 10 años yo trabajaba ni siquiera no vida a ver tanto gasto a todos los has hecho estudiar los has criado por eso estoy durando por eso un poquito estoy amargo haberme hecho historial a ver del superior más nos explica la señorita practicante del consultorio gratuito de la universidad al respecto de estos dos ancianos el problema del señor actualmente tiene más de 80 años de edad como ustedes pueden verlo está delicado de salud y el señor está solicitando alimentos a sus 7 hijos los 7 hijos trabajan actualmente hay ya para los 7 hijos una sentencia de por medio en los cuales cada hijo está obligado a dar 25 soles ¿están cumpliendo todos? no ese es el problema ¿por qué? porque cuando el señor va a revisar su cuenta corriente solamente hay un 25 soles es decir que de los 7 hijos solamente uno está dando 25 soles ¿ellos tienen pleno conocimiento de que debían depositarlo? obviamente obviamente ¿por qué? porque porque como es según el debido proceso todas las partes son notificadas ellos saben tienen conocimiento de su cuenta corriente del monto que deben de dar y no dan a mí personalmente me me conmueve mucho porque a diario yo lo veo al señor más delicado de salud yo ya veo que el señor no escucha bien no ve bien actualmente tiene un problema de neumonía de próstata y quisiera por favor que por este medio si lo van a ver sus hijos aplane un poco su corazón y se pongan la mano al pecho como todo padre debería dar a su hijo yo pienso que como todo padre cría a su hijo le da educación todo hijo debería retribuir ese cariño ese esfuerzo que hace nuestros padres por el tan solo hecho de darnos la vida incluso entre lágrimas nos contaba hacia nosotros el anciano ante la atenta mirada y un trato especial de la practicante así conocíamos de las tantas historias de los diversos casos que seguramente la tiene el consultorio jurídico gratuito de la universidad andina y los pasos historiales y nada me sacrificaron me sacrificaron me sacrificaron son computadoras y sobre todo las impresoras internet porque usted sabe que ahora todo es internet hasta las notificaciones que se hacen es por internet y estamos predoleciendo eso una vez más ojalá que nuestras autoridades muy prontamente cumplan como otorgan esa clase de servicios desde este medio de comunicación hacemos un llamado a las autoridades universitarias a que les brinden el apoyo que necesitan para una mejora y adecuada atención a los cientos o quizá miles de personas que ya se apersonaron se apersonan al consultorio jurídico gratuito de nuestra universidad andina Néstor Cáceres Velázquez Cáceres Velázquez de la universidad cuando se despierta cuando se despierta de la universidad que me va a cuidar qué me va a hacer a la universidad que me va a hacer por eso me va a hacer como estoy solito en la casa me filmo qué me va a atender Bueno, bueno, ¿te pasa? No. No sé, pero no sé, pero es la pila. Ahora, ¿qué hago? Le he solicitado un pedazo al Ministerio de Eficiencia. ¿Para eso estamos, señor, para apoyar? Gracias.